¿Qué más muchachos? Buenas tardes para todos Buenas tardes profesor Buenas tardes profesor Buenas tardes profesor Bueno espero que todos estén muy bien Ya saben que aquí no hago el correspondiente Llamada lista ya que Por la cantidad de estudiantes puedo denotar Quien faltaría en este momento Y estaría faltando Lo que es Brandon Smith Neut ¿Listo? Entonces para dejar claridad de eso Entonces la sesión pasada Vimos lo que era correspondiente a El salto con Garrocha ¿No? Vimos lo que era correspondiente al salto con Garrocha ¿Qué pasó? ¿Qué mencionaron? Lo que falta es Justin Profeiza Brandon Ah ya me equivoqué Sí Justin Santiago Castañeda Gracias Gracias por la corrección Esto muchachos Entonces tener en cuenta Lo que ya fue la semana pasada Vimos todo lo correspondiente Al salto con Garrocha Nosotros ya vimos todo lo correspondiente a saltos Y nos quedaría a ver Lo que es Bueno ya vimos todo lo correspondiente Al atletismo de pista Sí Vimos los diferentes tipos de carreras Las diferentes pruebas Desde las pruebas de velocidades En el fondo y fondo Y los relevos También vimos ya lo que era correspondiente a saltos El salto largo El salto triple El salto alto El salto con pérdiga Y vamos a entrarnos a lo que son los lanzamientos ¿Ok? Ya una vez Bueno, sin tiempo nos da Una vez visto los lanzamientos Ya empezaríamos a ver Lo que es Las pruebas de carácter mista También tener en cuenta Que ya se está enviando la carta Para ver si no la prueban Y a ver si de hoy en ocho días Ya empezamos a hacer O las últimas sesiones que nos quedan Hacer la parte La clase De forma práctica Ya netamente ¿Listo? Tener en cuenta esos aspectos Entonces ¿Me recuerdan cómo fue La dinámica de la sesión pasada? ¿Se acuerdan? Creo que sí ¿Se acuerdan cómo fue la dinámica? Sí, señor ¿Listo? Hoy vamos a trabajar de la siguiente forma Para que lo tengan ya presente Digamos que podía ser similar A la dinámica pasada Pero La dinámica pasada ¿Cómo la trabajamos? En donde yo les daba una temática Ustedes buscaban de forma en viva Y socializábamos entre todos ¿Listo? El día de hoy ¿Cómo la vamos a trabajar? Para que tengan nuevamente Más participación ustedes Yo en lo que es correspondiente A la plataforma Que ahí ustedes la pueden observar ¿Sí? En la semana 13 Que es la que estamos en este momento Teniendo La que estamos llevando a cabo Y como ustedes pueden ver acá Es lanzamiento con jabalinas Ustedes tienen acá un documento Que les adjunté En donde está todo lo correspondiente A lo que es el lanzamiento de jabalinas Ustedes lo pueden chequear ¿Listo? Entonces para que ustedes lo puedan ver Si de pronto les aparece Como me está apareciendo a mí acá En este momento Tienen que descargarlo Para que les aparezca todo el documento Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener este documento como base Vengan y se los compacto acá ¿Listo? Para que cada uno Que esté chequeando Es un documento Aunque dicen 45 páginas Es más imágenes que otra cosa ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el objetivo en este momento? A cada uno de ustedes les voy a dar Una temática La cual ustedes van a leer de forma rápida Yo les doy un tiempito Para que ahorita la empecemos a socializar ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta Con base a este documento ¿Ok? Entonces hasta ahí Este momento hay una duda ¿Alguna pregunta? Entonces ¿Te lo paso? Lo dejo Bueno, ninguna duda Ninguna pregunta Entonces Bueno Mike Brandon menciona Que no tiene micrófono Ya miramos a ver Cómo Lo solventamos Entonces La temática Va a ser la siguiente La primera parte del documento Nos habla de todo lo correspondiente A la historia ¿Sí? Entonces Entonces para que Por favor Brian Lea esa parte de la historia Y ahorita no la socialice ¿Listo? Listo Después tendríamos lo correspondiente Al reglamento ¿Ok? Entonces Entonces en lo que compete Al reglamento A colaborar en este caso Lo que es Bueno Bueno, me preguntaría Si Michael y Brandon Tienen la posibilidad De comunicarse Internamente ¿Listo? Sí, profe Yo creo que sí ¿Listo? Entonces ustedes dos Van a tomar esta temática Para que se comuniquen También internamente Y si hago pues Lo que menciona Brandon Lo traduce Michael también ¿Listo? Para evitar Entonces Esas dos temáticas Y ya Lo que empieza a ser El componente técnico Ya lo vamos a empezar A socializar entre todos ¿Listo? Entonces Juan Pablo Porfa Para que me colabore Le llene un poco El componente técnico Y ahorita lo socializamos El componente técnico Lo socializamos entre todos ¿Listo? Entonces para que hagan Esa pequeña lectura Les voy a dar un tiempo De 10 minutos Y empezamos a socializar Perfecto Son las 2 y 21 A las 2 y 31 minutos Empezamos a hacer La socialización Para hablar todo lo referente Al lanzamiento de jabalina Gracias por ver el video Eso es suscríbete Al lanzamiento de jabalina Gracias. 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 ¿Listo, muchachos? ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Listos? ¿No están presentes? ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Me confirman? Bien, bien, bien. Ok, entonces vamos a empezar con la socialización. ¿Listo? Gracias. Entonces, bueno, pues voy a… Gracias. No, pues es que estaba leyendo y se me quedó como que muy poco, pero pues bueno, sí voy a tratar de decir lo que entendí. Gracias. intentar socializar, igualmente yo acá les comparto también el documento, ¿listo? ok entonces, bueno les voy a compartir primeramente el documento como ya lo veníamos hablando, pues el objetivo el día de hoy es que nosotros compartamos que nosotros veamos lo que es el lanzamiento de Jabalina como les menciono la idea es que desde hoy en ocho días podamos ya hacer la parte práctica de todo lo que hemos visto ok entonces pues vamos a empezar con lo que es la historia entonces Brian, adelante porfa listo pues bueno, lo que alcancé a entender de esta historia es que pues se remonta casi que al surgimiento pues de la humanidad, de los hombres pues ya que el hombre primitivo pues utilizaba estas lanzas o estas jabalinas como les llamamos ahorita tal vez de madera y con la punta pues tal vez con fuego o con piedras punzantes o sea como que las las rayaban y decían que pues tuvieran una punta y de esta forma pues poder cazar animales o defenderse también de sus ataques o también por qué no pues luchar contra otros hombres entonces pues este es el inicio de la jabalina bueno según el texto bueno según el texto si esta jabalina pues de los de los antepasados pues eran delgadas como el dedo humano como lo vemos ahí mientras que en las competencias pues es redonda y en bueno es que no quisiera leer lo mismo pero bueno y en la punta y el centro de gravedad era pues había una correa alrededor de 40 centímetros que se enrollaba entre ella y se introducía en el índice y el pulgar pues este sería lo de la jabalina también alcancé a leer un poco pues de de lo que son los en los Juegos Olímpicos que pues el lanzamiento de jabalina es uno de los eventos de los Juegos Olímpicos con más historia ya que se incluyó con la idea de reproducir una de las habilidades más sí como más apreciadas por las civilizaciones antepasadas o bueno griegas y romanas ya como como le dije ya pues la jabalina es utilizada como instrumento de tierra y ya ah bueno otra cosa importante que leí en otra en otra parte es que se cree que Hércules fue pues uno de los primeros lanzadores de jabalina y ya no alcancé a leer más o sea entender más oh que muy bien que me haya quedado guardado más que pena de cruce listo perfecto pero entonces datos interesantes no entonces podemos hablar desde la mitología griega también lo que es la jabalina y mencionamos aquí lo importante de la jabalina como era utilizada anteriormente como instrumento de caza y también como instrumento de guerra ¿no? pues lo que acaba de mencionar Brandon esta jabalina que nosotros conocemos actualmente en el ámbito deportivo pues se asimila a las jabalinas antiguas pero no serían en este caso la misma ¿sí? ya que nada más como lo mencionaba ahorita pues únicamente ya la jabalina actual pues sería un poco más larga ¿sí? el grosor es mayor que la jabalina antigua y entre otros aspectos entonces es importante también ha estado presente desde la creación de los Juegos Olímpicos desde los nuevos Juegos Olímpicos ¿no? desde 1896 ¿sí? entonces tener en pronto en cuenta esos aspectos también pues ¿qué sucede con la jabalina? ¿qué ha sucedido con la jabalina en el lanzamiento de jabalina? que es una de las técnicas que más variaciones también ha tenido como nosotros lo vimos de pronto en el salto con pérdiga recuerdan que el salto con pérdiga iba variando dependiendo primeramente de la flexibilidad que tuviera la pérdiga ¿no? entonces ahí empezó a variar lo que era la técnica del salto con pérdiga y hasta que llegara a la técnica que se conoce hoy en día que fue en la que nosotros hicimos énfasis hace 8 días ¿sí? ya por la flexibilidad que tiene la pérdiga como tal ¿sí? entonces eso mismo ha ocurrido con la jabalina ¿sí? porque hay un factor importante que sería el centro de gravedad de la jabalina el peso de la jabalina ¿sí? y también lo que es correspondiente al reglamento por ese lado ya que hubo un momento en el que se intentaron hacer diferentes técnicas para el lanzamiento de jabalina ¿sí? como lo que pasó digamos con el salto alto en donde primeramente se utilizaba la técnica de tijera que es cuando pasan con los dos pies sobrepasando el listón ¿sí? pasan con los dos pies sobrepasando el listón y que posterior se llegó a la técnica que conocemos el día de hoy que es la técnica en la cual nosotros pasamos primeramente el brazo para poder hacer el paso eso mismo se intentó con la jabalina pero ¿qué sucedía? hubieron técnicas hubo técnicas en donde en el momento de hacer el lanzamiento lo que hacían era hacer algunas rotaciones o le daban la espalda al lanzamiento final en la jabalina que daban de espaldas y demás y la IAF prohibió totalmente eso ya que bueno ahorita lo van a ver con el reglamento entonces tener en cuenta esos aspectos también ¿sí? entonces pues de pronto mencionar un poco lo que dice acá el texto ¿sí? en donde pues también se veía implícita un poco lo que era la jabalina en lo que era la cultura china en donde se vio implícita desde tiempos atrás y también como bueno por medio de la parte deportiva los egipcios que tenían ahí algo también inmerso en donde pues digamos hacen referencia a este jarrón en donde ya se veía imágenes reflejadas de lo que era este deporte en sí ¿sí? aquí nosotros podemos observar un poco lo que les estaba mencionando ya que los españoles hicieron un cambio total en lo que era la técnica de la jabalina ¿sí? y es más empezaron a lanzar con jabalinas que eran mucho más pesadas que las que se conocen hoy en día aquí hablan de jabalinas que alcanzaban a pesar hasta los 5 kilogramos cosa que eso hoy en día es cosa sería ya que con la técnica que se tiene no se podría llegar a lanzar esa jabalina de forma oportuna ¿y qué sucedió en ese caso? como ellos empezaron a lanzar esas jabalinas de forma mucho más pesada y a cambiar la técnica con la técnica que ellos estaban lanzando y como les mencionaba cambiaron el centro de gravedad de la jabalina quedaba mucho más sencillo que ellos lanzaran la jabalina mucho más lejos de los otros deportistas ¿sí? pero la IAF intervino en ese momento y ahí ya estableció como tal cómo debería ser la técnica de la jabalina ya que si seguían permitiendo este tipo de cosas ya lo que eran los españoles como tal que eran los que tenían ese tipo de lanzamiento iban ya a acceder lo que era la zona de lanzamiento de la jabalina entonces por ese lado la IAF decidió evadir ese lanzamiento decidió llamémoslo así reglamentar cómo sería la técnica de la jabalina en específico ¿listo? aquí he hablado un poquito de lo correspondiente a lo que es la historia colombiana para que lo tengamos en cuenta en donde pues se le da mayor énfasis en lo que es a partir de los años 90 al lanzamiento de jabalina porque pues anterior a ello no se tenía algunos deportistas de carácter destacado como lo podemos ver en otros deportes ¿sí? y ya a partir de lo que es los años 90 fue que la jabalina empezó a coger mucho más fuerza acá en Colombia digamos que podríamos mencionar que es una modalidad nueva acá en Colombia referente a las otras movilidades del atletismo ¿eso? entonces para tener esos aspectos en cuenta aquí nosotros con la jabalina podemos evidenciar como lo estaba mencionando ahorita Brian muy específicamente lo que nosotros dijimos desde un indicio que por medio de la jabalina nosotros podíamos ver todo lo relacionado con la supervivencia ancestral de de los seres anteriores ¿no? de nuestros antepasados ¿sí? nada más por el hecho de cazar y por el hecho de defenderse ¿ok? muchas gracias Brian pero fue ahí no voltaría pues yo estaba buscando acá y me aparece pues cuando se incluyeron pues las mujeres en esta que fueron en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932 en y la ganadora fue una estadounidense ¿ok? Los Ángeles 1932 posterior a ok perfecto entonces los hombres bueno como ustedes han dado cuenta eso ha sucedido en la mayoría de las pruebas por no decir que en todas ¿no? primeramente únicamente se empezó con lo que era la rama masculina y después se dio una vinculación con la rama femenina pero si nosotros hacemos una comparación entre esta prueba y las otras pruebas podríamos mencionar que en esta prueba se hizo una vinculación mucho más pronta que en las otras ¿no? nada más si nosotros veíamos lo que era la prueba que vimos la clase pasada que era el lanzamiento con pérdiga ahí nosotros podríamos ver que se incluyó en la rama femenina desde el 2000 y aquí ya estamos hablando de 1932 ¿listo? muchas gracias Brian gracias por la presentación vamos entonces a ir con lo que es correspondiente a el reglamento entonces porfa si son tan amables Michael Brandon nos colabora Brandon me envió los audios me envió tres audios ¿qué? más entonces porfa nos colabora si quiere ahorita compartiendo los audios si quiere Michael inicialmente empiecenos a compartir lo que entendió por el reglamento lo que se veía ahí digamos que el reglamento está bien específico sí profe pues Brandon me dijo que lo había pues leído sobre los escenarios del suelo ¿sí? listo entonces empecemos con lo que es correspondiente al escenario deportivo ¿sí? aquí nosotros ya empezamos a ver todo lo competente al escenario deportivo ¿no? nosotros ya hemos tenido en las clases anteriores la imagen como tal de la parte que corresponde al atletismo de campo ¿sí? nosotros vemos esta zona que se delimita acá ¿sí? sería prácticamente la zona que se delimita para todos los lanzamientos pero van a ver algunas variaciones entonces porfa nos comparten lo correspondiente al reglamento lo que se encontró profe voy a poner los audios esperando a ver si los escuchan ¿sí? bueno compártanoslo para el escenario para los escenarios más o menos el lanzamiento de la jubilina dice que se encuentra ubicada en el centro de una pista de atletismo y también se encuentra ubicada en el centro de uno de los discípulos de la pista ¿sí se escuchó o no? súbale un poquito más a ver si escuchamos mejor por favor bueno para los escenarios deportivos pues la zona de lanzamiento de la jubilina dice que se encuentra ubicada en el centro de una pista de atletismo y que también se encuentra ubicada en el centro de uno de los centros bueno nos queda un poquito complicado entonces vamos a ver pues se lo hace ahí habla de los escenarios ¿y usted canso leer sobre los escenarios Michael? sí profe pues ahí algo entendí que se vive pues en tres partes está el pasillo pues el lanzamiento donde pues los corredores hacen como la carrera antes de tirar la jabalina así de llegar a la línea ok entonces tenemos esa primera parte ¿no? entonces como lo estaba mencionando tenemos esta que sería la zona de lanzamiento ¿sí? sería el escenario como lo podemos ver acá en la imagen estaría ubicada dentro de lo que es la parte media de la pista de atletismo ¿no? entonces tener en cuenta primeramente esa parte como lo estaba mencionando ahorita el compañero pues se divide en tres zonas ¿no? lo que es el pasillo de lanzamiento ¿sí? que es este que estamos visualizando acá en el momento en donde tiene que tener una longitud de 30 a 36,5 metros como tal ¿sí? se da una aproximación que sea de 33,50 metros específicamente ¿no? con una anchura en específico de 4 metros ¿sí? y la zona debe estar limitada por bueno estas líneas como la vemos acá que deben estar a una distancia de 2,5 metros correspondiente a lo que es el pasillo ¿listo? ¿qué más podemos mencionar? la segunda parte pues sería el arco límite que pues está marcada al final del pasillo que pues es la línea de pues ahí es donde tienen que tirar la jabalina ¿no? hasta ahí hay límite y pues se dice que es de 7 centímetros de ancho que conserva una curvatura 29 grados ¿listo? tener en cuenta que lo que son 7 centímetros de ancho es la línea que delimita la zona ¿sí? y como ustedes pueden observar en la imagen o sea la amplitud del pasillo sería correspondiente a 29 grados que es lo que se ve acá ¿sí? la amplitud del pasillo sería correspondiente a lo que son 29 grados si nosotros observamos acá la zona de lanzamiento obviamente nosotros no vamos a ver esa angulación que se vio ahorita pero entonces aquí todo eso viene de lo que es correspondiente a 29 grados y estas líneas que están delimitando acá la zona de lanzamiento serían de 7 centímetros como tal ¿sí? entonces para que lo tengamos ahí presente en específico o sea nosotros ya hemos visto también en las otras pruebas lo que compete al escenario deportivo ¿no? o sea vimos también que tenían lo que era bueno el pasillo de carrera o en este caso bueno la zona para realizar la carrera como tal ¿sí? en este caso sería el pasillo de lanzamiento que también se enfoca inicialmente en una carrera podríamos hacer ahí una similitud a lo que era el salto con pérdiga ya que estamos empezando una carrera con un objeto externo a nuestro cuerpo entonces ¿cuál sería la tercera zona? el sector de caída que pues es la sección donde cae la jabalina tiene una extensión de 100 metros y de 80 para competencias menores eso sería lo que dice ahí ok entonces acá podemos ver lo que es correspondiente al sector de caída ¿no? entonces como lo estaba mencionando el compañero desde lo que es la línea límite hasta la línea frenal tendría una extensión correspondiente a 100 metros como tal ¿sí? entonces bueno como ya lo estaban hablando pues esta zona se limita en un ángulo de lo que son 29 grados y cada 10 metros va a haber una demarcación que es la que ustedes pueden observar en esta parte ¿sí? ¿para qué? para que los jueces tengan mayor facilidad al momento de de medir lo que es el lanzamiento correspondiente ¿sí? aquí ustedes pueden ver en estas fechas que están acá abajo ustedes pueden ver la longitud en donde se encuentra cada una de las líneas de carácter aproximado ¿sí ven? lo tenemos 40 metros aquí ustedes pueden ver digamos 50-60 y tendríamos la siguiente que sería de 70 metros así progresivamente pero como les menciono se empieza a medir desde lo que es la línea de lanzamiento no desde donde se empieza la medición de la angulación en específico ¿listo? ¿qué más podemos mencionar referente a lo que es el reglamento? estarían pues los jueces son cuatro jueces ¿cuál es la función de cada juez? el primero es el que está al lado del pasillo que pues él tiene que mirar que la carrera sea correctamente ¿sí? que la carrera pues se ejecute correctamente el segundo está al lado del arco límite que pues se le permite observar si el depósito toca la línea para así balear o invalear el lanzamiento y el tercer y cuarto jueces están en el sector pues donde cae la jabalina de caída de allí verifican pues que la jabalina caiga de manera correcta dentro de la zona permitida ok perfecto entonces tenemos los que son los cuatro jueces que estaba mencionando Michael ¿no? este que sería el primer juez que es el que se enfoca prácticamente en la revisión técnica del atleta ¿sí? en que haga la técnica ¿sí? con los requerimientos que está solicitando la IAR ¿sí? ahí ya cumpliría ese papel para ver lo que estamos mencionando ahorita de la historia de aquellos deportistas que empiezan a hacer pues una carrera de forma circular o que le dan la espalda al tiro en el momento de lanzarla que era como lo estaban haciendo los españoles entonces este primer juez se enfoca en ver que esa primera parte técnica esté bien realizada esté ejecutada ¿sí? al igual momento de que transite por el pasillo en sí que no se vaya a salir del pasillo delimitado ya el segundo juez se enfoca netamente es como lo podríamos hacer en correlación a lo que era el salto largo en que no se pasara bueno aquí no le llamaríamos tabla de batido como tal sino podríamos mencionar lo que es la línea límite en donde el deportista no pase la línea límite no sobrepase esa cinta como tal ¿sí? entonces este juez está al tanto de ese aspecto y lo que son los jueces tres y cuatro que ellos ya verifican primeramente que la jabalina haya caído en una posición correcta para que el lanzamiento sea válido y seguido de ello pues realizan la medición neta de lo que fue el lanzamiento de jabalina entonces tenemos estos cuatro jueces que son los indicados de darle validez o no al lanzamiento de la jabalina ¿ok? ¿qué más podemos mencionar dentro de lo que evidenciamos allí? Profe pues aquí dice que para recercar cada intento el atleta tiene un minuto ¿no? normalmente y que cada atleta tiene tres intentos y ahí no entiendo muy bien lo de los ocho atletas con mejor marca válida no entiendo muy bien esa parte ¿listo? entonces si nosotros lo que relacionamos con las otras pruebas que podríamos mencionar ¿cuánto? Brian de pronto Juan Pablo que nos colaboren ahí un poco ¿sí? ya que el compañero Michael no entendió ahí bien esa parte ¿qué podríamos mencionar si lo correlacionamos con las otras pruebas con las pruebas de salto? ahí podríamos inicialmente mencionar lo siguiente ¿no? recuerdan que en lo que era la prueba de salto de salto con pérdiga y de salto largo ¿cuánto tiempo se le daba al deportista para realizar el salto en la ejecución? ¿recuerdan cuánto tiempo se le daba? Brian Juan Pablo Brandon ¿recuerdan? ¿no están? ¿no están? bueno entonces tener como referencia que en esas pruebas se les da un tiempo límite de minuto y medio ¿no? para que lo recordemos aquí únicamente se les está brindando ya lo que es un minuto al deportista ¿sí? al igual que en lo que nosotros podríamos ver del salto con pérdiga primeramente cada deportista tiene la posibilidad de hacer tres intentos del lanzamiento ¿sí? los ocho deportistas que hayan sacado las mejores marcas correspondientes a esos tres intentos ¿sí? van a pasar a una siguiente fase para realizar nuevamente tres lanzamientos y ahí ya catalogar ¿quiénes serían los que quedarían en primera segunda tercera posición y así sucedidamente ¿listo? entonces ¿qué más podemos mencionar de lo que es el reglamento? también dice que la javena debe agarrarse por la encortadura y que se debe lanzar por encima del hombro o del brazo ok muy bien importante ese aspecto por lo que les mencionaba ahorita el punto gravedad correspondiente a la jabalina ya que dependiendo de donde se encuentre el punto de gravedad pues va a ser más sencillo o más complicado lanzar la jabalina y que nosotros le impartamos una mayor fuerza o menor fuerza como tal ¿listo? entonces ¿qué nos darían motivos para descalificar lo que sería el lanzamiento de jabalina? ok ahí están profe tocar con cualquier parte del cuerpo en la línea de la cofa de ella sí ese sería un primer motivo que era lo que estamos mencionando ahorita salir por el frente del arco o las líneas de prolongación ¿listo? entonces tener en cuenta ese aspecto sí el deportista dado caso hizo su lanzamiento bien pero en el momento que sale digamos que donde está la cruz sea el deportista ¿sí? no tocó la línea de salida pero en el momento en el que se retira de el lanzamiento sale hacia adelante ahí ya quedaría totalmente desclasificado independiente que ya hayan bueno el lanzamiento sería nulo independiente de que ya hayan hecho la medición y todo ¿sí? el deportista tiene que por lo general salir hacia atrás no puede salir por otro lado sino sería un motivo para que el lanzamiento fuera nulo como tal ¿listo? salió antes de que se produzca la caída de la jabalina entonces tener ese aspecto también en cuenta el deportista no puede salir de lo que es el pasillo antes de que la jabalina toque el suelo si la jabalina no ha tocado el suelo queda también el lanzamiento nulo si la jabalina cae fuera del sector pues debe ser cuando cae a los otros costados exacto si caería fuera de esta delimitación que tenemos acá que les estoy señalando por medio del mouse si la jabalina cae por fuera de esa limitación allá el lanzamiento también sería totalmente nulo el otro sería si la jabalina cae incorrectamente la mitad delantera debe tocar primero el suelo exacto entonces siempre debemos tener en cuenta que la punta de la jabalina la parte delantera de la jabalina tiene que primeramente tocar el suelo si la jabalina al momento de caer cae con otra parte el lanzamiento sería totalmente inválido en muchas ocasiones no es tan necesario que la jabalina se clave en el suelo si la jabalina cae con la punta pero no se clava el lanzamiento sería válido entonces para que lo tengan en cuenta listo y el último motivo de descalificación sería que el deportista no realizara el lanzamiento en el minuto que se le brinda como tal bueno aquí vamos a pasar un momento estos son aspectos que podrían ser de carácter de pronto un poquito más específicos que no son tan fundamentales pero si tener en cuenta de pronto lo que son las zapatillas que utilizan los deportistas de jabalina como ustedes pueden ver son zapatillas que podemos mencionar son tobilleras ya que por la ejecución técnica que ellos realizan tienden a flexionar mucho lo que es el tobillo y estaría en grado alto de lesión ¿sí? entonces por ese lado se utilizan este tipo de zapatillas y al igual como lo tenían como nosotros lo vimos en las grabas de velocidad ¿sí? tienen una serie de taches para que haya un mejor agarre contra el suelo y se pueda realizar mejor lo que es la técnica de carrera en ese aspecto que podemos mencionar referente a lo que es la jabalina aquí ustedes pueden ver en la imagen tanto la jabalina de carácter masculino y la jabalina de carácter femenino ¿sí? importante lo que les mencionaba de el agarre entonces para que lo vayamos teniendo en cuenta importante lo que es de mencionada referente al agarre en donde ahí nosotros ya empezamos a ver lo que es el punto de gravedad ¿sí? aunque ustedes no lo crean si el agarre llegase a estar más atrás sería mucho más sencillo para el deportista lanzar la jabalina mucho más lejos entonces ahí tenemos unos primeros aspectos a tener en cuenta aquí mostramos la jabalina la cual se diría en lo que son tres partes que sería un implemento también externo como lo estábamos haciendo en el salto con pérdiga la primera parte que se conocería como la cabeza la segunda parte que sería el hasta y la tercera que sería la empuñadura que está hecha lentamente de cuerda ¿sí? entonces tenemos aquí lo que es la cabeza que sería la parte que tiene que tocar primeramente el suelo para que el lanzamiento sería válido lo que es el hasta que podemos llamarlo también que correspondería a lo que es el cuerpo como tal y la empuñadura aquí podemos ver ya lo que es el diámetro de la jabalina en específico que vamos a hablar que es de 25 a 30 milímetros diferente a las jabalinas que vimos en la historia que tenían un diámetro aproximadamente de lo que mencionamos ¿de cuánto fue que se mencionó el diámetro que tenían aproximadamente las jabalinas ancestrales por decirlo así? ¿listo? el diámetro era mucho menor y aquí eran mucho más delgaditas y la longitud era aproximadamente de 45 a 50 centímetros como nosotros lo podemos ver acá lo que es la jabalina masculina va de 260 centímetros o de 2,6 metros a 2,7 metros ¿sí? y la femenina de 2,20 a 2,30 centímetros entonces tener en cuenta ese aspecto ya que ese va a ser un implemento a utilizar ese sería el implemento neto para el lanzamiento de jabalina ¿sí? bueno ¿qué podemos mencionar acá? como les mencionaba lo correspondiente al centro de gravedad ¿sí? en este caso cuando nosotros le damos referencia al centro de gravedad nosotros siempre nos imaginaríamos netamente en el centro del objeto que estaría influenciado acá pero hay que tener en cuenta que primeramente lo que es la cabeza sería un poco más pesada que el resto del cuerpo de la jabalina por ende el centro de gravedad que es donde se encuentra la empuñadura va a estar más adelante pero como les mencionaba eso también influye en lo que es el lanzamiento y la longitud que logra alcanzar el deportista en el momento en el que haga el lanzamiento ¿sí? como se estaba hablando la empuñadura es tan hecha mente de cuerda o de soga para evitar que se deslice como tal en el momento en el que se lanza la jabalina ¿ok? entonces podemos hablar acá un poco de lo que es el peso que debe tener la jabalina ¿sí? ya para los hombres sería un peso máximo de 800 gramos y para las mujeres en este caso sería un peso máximo de 600 gramos ¿ok? aquí podemos ver este cuadro en donde se pueden ver lo que habíamos hablado anteriormente ¿sí? lo correspondiente a la longitud de la jabalina la cabeza lo que es la empuñadura y el peso como tal ¿sí? entonces para que lo tengamos ahí en cuenta con este instrumento ¿listo? entonces hasta ahí hasta el momento tienen alguna duda alguna inquietud aún más que todo conocimiento del instrumento ya conocimos un poco la historia del reglamento ¿alguna duda alguna inquietud? no señor por mi parte no ¿listo? entonces vamos a pasar a comprender lo que es correspondiente al aspecto técnico que es en donde nosotros hacemos un mayor énfasis ¿sí? entonces al igual que lo que fue el salto con pérdiga podemos mencionar que el lanzamiento con jabalina también es una técnica de carácter complicada bueno ustedes ahorita pues van a ver un poco cómo es ese aspecto técnico la idea es que lo socialicemos también entre todos nosotros ¿sí? pero entonces como les menciono también es una técnica Brandon no le entiendo la pregunta se hace referencia a que vamos a hacer el lanzamiento con jabalina en la práctica sí vamos a hacer el lanzamiento con jabalina ¿sí? es más en el momento sí bueno ya nosotros ya estamos en contacto con la liga de atletismo de sí la liga de atletismo acá de Bogotá entonces en el momento en el que la prueben nos va a tocar enfocarnos un poco más en lo que es las pruebas de campo ya que creo que la pista en ese momento está un poco en reparación entonces ahí vamos a hacer todo lo correspondiente a los saltos a los lanzamientos y también podríamos ver un poco de referencia a lo que es la carrera ¿listo? igual nos quedarían sin contar esta clase si no estoy mal son tres clases que serían totalmente prácticas bueno muchachos entonces como les estaba mencionando la jabalina también es una técnica de carácter bueno no tan complicada como lo vimos en el salto con pérdiga pero también es un poco complicada empezando por el hecho que les mencionaba al igual que el salto con pérdiga ya solo el hecho de correr con un objeto externo a nuestro cuerpo y que tenga un diámetro de esas longitudes pues ya empieza a ser un poco complicada aquí que va a ser lo complicado los aspectos de carácter final y el agarre que vamos a tener en cuenta entonces Juan me colaboraste por favor leyendo un poco sobre la técnica sobre lo que nos mencionaban aquí inicialmente sí, sí señor ya les bueno respecto a la técnica del lanzamiento de jabalina se di en tres partes posición de partida inicial perdón cuatro partes posición de partida inicial fase de carrera fase preparatoria fase final posición de partida inicial cuenta con agarres distintos que se pueden realizar puede ser el agarre americano el agarre finlandés y el agarre detenedor la fase de carrera se trata de realizar una carrera lineal y cíclica donde el atleta va consiguiendo la mayor velocidad de carrera controlable esta carrera es de velocidad progresiva manteniendo los hombros y las caderas perpendiculares a la dirección de lanzamiento durante siete a diez pasos que será más breve cuanto más un experto sea el atleta vamos a hacer una pausa y Juan listo entonces vamos a empezar como lo estaba mencionando Juan con lo que son los agarres ok entonces como él mencionó se tienen tres tipos de agarres totalmente diferentes ¿sí? entonces este sería un primer agarre Juan lo mencionó con un nombre totalmente diferente ¿no? que este sería el agarre ¿cuál? el agarre americano ¿americano? ¿sí? en donde el agarre se hace con lo que es los dedos índice y el dedo pulgar entonces es como se muestra en esta fase en esta fotografía diré ¿sí? que es como nosotros generalmente tendemos a agarrar las cosas ¿no? entonces aquí nosotros lo que hacemos es redondear el agarre con nuestra mano en donde lo que hacemos es abrazar la jabalina con nuestra mano ¿sí? en donde estamos en un lado se encuentra lo que es el dedo pulgar en el otro se encontrarían los otros cuatro dedos pero más específicamente nosotros lo agarramos con los tres dedos que están enfocándose hacia el lado pulgar ¿sí? que ese sería el agarre americano ¿no es cierto Juan? sí señor ese sería el agarre finlandés en donde nosotros hacemos el agarre con el dedo medio y el dedo pulgar únicamente si ustedes logran ver acá en la fotografía ustedes ven el dedo medio que estaría el dedo medio que estaría sobre la parte superior de la jabalina ya lo que es el dedo índice no estaría agarrando la jabalina ¿sí? sería similar al agarre anterior con la diferencia de que este dedo el dedo índice estaría debajo de la jabalina no lo estaría agarrando como tal ¿sí? entonces ahí ya tenemos una diferencia de esos dos agarres y tendríamos el último agarre que sería este agarre que se le conoce como el de tenaza huertopédica en donde bueno a mi apreciación personal sería el más complicado de realizar ¿sí? ya y que no le daría tanto sustento sujeto a la a la jabalina por como nosotros lo podemos ver ahí en ese caso ¿sí? entonces como ustedes lo pueden ver pues ahí ya lo que nosotros hacemos es involucrar el dedo índice o acompañar lo que es el dedo índice el dedo pulgar con el dedo índice ¿sí? y los otros dos los otros tres dedos estarían en el costado externo que también se le conocería como el agarre tenedor ¿listo Juan? entonces continúa porfa bueno listo entonces la siguiente sería la fase la fase preparatoria o fase acíclica donde se prepara la jabalina para ser lanzada con el máximo de eficacia dice que la jabalina se irá retrasando mientras el cuerpo avanza a lo largo de cuatro a siete pasos los hombros giran hasta colocarse en la dirección del lanzamiento mientras el brazo se extiende hacia atrás y arriba manteniendo la jabalina siempre por encima del hombro y ligeramente hacia el interior los apoyos son más activos y la velocidad se incrementa de forma notable adelantando los pies al tronco y las caderas también giran como los hombros mientras las zancadas pasan a ser cruzadas después tendrían el brazo listo entonces ahí tener en cuenta que empezamos con la posición inicial que ya le había mencionado Juan ¿no? que esta posición es de carácter libre para cada uno de los deportistas tengamos acá en la fotografía lo podemos observar podemos observar ahí al deportista con la flexión del brazo aproximadamente de 90 grados ya la jabalina se sujeta con la mano o el brazo avil que nosotros tengamos sería similar a lo que vimos también en el en el salto con pérdiga en donde la mano que iba al lado de la cadera sería nuestra mano hábil que es la que va a dar al final toda la fuerza ¿no? entonces y empezaríamos con lo que es la carrera de impulso que como lo mencionó ahorita Juan pues ahí ya hablamos de que damos una serie de 7 a 12 pasos y al igual el salto con pérdiga va de forma progresiva ¿no es cierto? vamos acelerando progresivamente ¿sí? todo el tiempo nos mantenemos en vista hacia lo que es la zona de lanzamiento y posterior a ello empezaríamos con los pasos cruzados que podemos mencionar que ahí es donde empieza la complejidad más brava del lanzamiento con jabalí entonces bueno ¿qué vamos a hacer en este momento para que tengas de pronto una mayor claridad? gracias Juan y el resto compañeros por compartirnos esto vamos a ver un video en donde se nos habla más específicamente de ese aspecto técnico ¿listo? entonces ¿qué dice? se los voy a compartir en este momento ustedes me confirman porfa si logran escuchar o no bien el video le voy a subir volumen ya saben que puede verse un poco más pausado de lo normal pero la idea es que ustedes logren visualizar el video ¿me confirman si se escuchan? sí señor perfecto les voy a compartir aquí el video el video es específica individual es para el atleta el proceso de concentración y preparación el cumplimiento de la inercia de la carrera a realizar parado con la vagina retomando el agarre los pies deben estar paralelos en el ancho de los hombros el tronco convertido y la jabalina tomada con el agarre elegido la de la cabeza carrera de impulso es la aceleración que debe asumir el pensador progresivamente para tratar de transmitir la malina se debe realizar de una manera futura y relajada como si fuera un velocista con forma de correr y con la rapidez que nos caracteriza pero al mismo tiempo el tiempo esta carrera puede ser de 7 grados en paso dependiendo de cada deportista de su maestría técnica y de su zona óptima de aceleración es decir la distancia necesaria para alcanzar la aceleración la carrera se ejecuta mirando a la zona del pensamiento dando la jabalina hacia afuera y hacia abajo separada del cuerpo la carrera debe ejecutarse de tal forma que la jabalina parte evitando cualquier movimiento necesaria la jabalina debe ser plantolcada con el brazo flexionado en la altura de los ojos y no más arriba de la parte superior de la cabeza esta carrera se transformará a partir de las marcas de control de los deportistas en el ritmo de cinco pasos estas marcas se ubican en el costado de los siguientes pensamiento y depende del espacio que cada deportista considere necesario ejecutar cinco pasos siguientes el ritmo de cinco pasos pasos cruzados aunque también se terminan pasos cruzados realmente solo se realiza uno y aunque hablamos de cinco pasos el esfuerzo final es una sola fase y está incluida en ella es en esta parte donde se retira el gáser el intento y se prepara el cuerpo para la cabeza primer paso se realiza el llegado de la pierna izquierda este paso se empieza a adelantar las piernas al perro se comienza a llevar el brazo del incremento hacia atrás o manteniendo el brazo en posición paralela al peso la mirada de la atleta debe estar dirigida al área del pensamiento segundo paso se realiza con la pierna derecha cuando la jabalina hacia atrás con mi brazo sin extensivo y manteniendo el cuerpo bien este paso se realiza con un rápido pie primero y se continúa la voluntad de las piernas en el cuerpo es decir el centro de gravedad comenzará en el tiempo que la jabalina se aleja izquierdo y la pulga cerca de la cara del cruzado tercer paso se realiza con el pie izquierdo y sus apoyos deben encontrarse con desexterno del calor llevando el incremento hacia atrás con la palma de la mano hacia arriba mirando los ojos y los cañados hacia adelante piernas se adelantarán por pronto mientras la jabalina se abre la vista debe seguir dirigida hacia la zona del movimiento y las piernas van buscando el ejercicio cuarto paso o paso incluso la pierna derecha cruza la izquierda y su nivel por arriba de la rodilla la cadera y los dedos y los ojos deben estar alineados en el cuerpo en la paralela mientras el brazo que corta la palma debe estar restringido hacia atrás este paso es muy amplio pero rasante la vista sigue de frente no solo de la izquierda quinto paso la pierna y la cadera derecha deben ir hacia adelante mientras la cadera y pierna izquierda deben bloquear el lanzamiento la rodilla de la pierna derecha se flexiona y deja pasar adelante la cadera pierna izquierda y gira hacia el interior la clave está en empujar la cadera derecha y continuar descendiendo y empujando frente hasta que el pie izquierdo toma contacto con el suelo y talón y con la rodilla totalmente extendida adelante en esta posición los hombros estarán al frente y el tronco arqueado atrás al final las caderas han empujado el tronco hacia arriba y adelante el tronco arrastra el ojo derecho y este al codo el codo se colocará al frente arriba arrastrando hacia sí el antebrazo la mano y la jabalina es bueno recalcar que este paso se realiza en doble apoyo recuperación después del lanzamiento de la madalina el cuerpo tiende a continuar moviendo hacia adelante por ello es importante que en esta fase la pierna del brazo libre salga hacia adelante y cuando el impulso mientras que la otra pierna tiene la equilíbrio esto se debe hacer flexionando la rodilla y la cadera hacia adelante evitando así un lanzamiento el lanzamiento de la madalina es una disciplina ancestral practicada por verdadero bueno muchachos que me pueden mencionar referente al video que les acabo de mostrar del aspecto técnico que pueden mencionar referente a lo que vimos en este momento ¿sí? normalmente si algo tenemos aquí el documento si ustedes se dieron cuenta pues sería la misma referencia ¿sí? entonces ¿qué podemos mencionar? ¿sí? quedó detallada lo que era la carrera de impulso ¿no? la complejidad vendría en lo que es el ritmo de los cinco pasos y los pasos cruzados ¿no? ¿qué entendieron de ese ritmo de los cinco pasos? ¿qué pueden mencionar? Michael, Brian, Brandon, Juan Pablo lo que yo alcancé a ver esos cinco pasos se dan como como horizontalmente o o es como una carrera normal ¿no? yo vi que la carrera estaba girada horizontal ahí sí sería bueno como menciona Brian sería horizontal podríamos mencionarlo como lo está mencionando aquí Brandon podríamos decir que es cruzado ¿sí? entonces tener en cuenta que en el momento que nosotros vamos a empezar a hacer esos cinco pasos digamos ustedes pueden ver acá ya el deportista que empieza a girar lo que es su tronco y sus piernas ¿sí? hay una marca que ellos colocan en el suelo para ellos saber en qué momento empezar a hacer esos cinco pasos que era digamos podríamos hacer similitud con lo que era el salto largo en donde mencionamos que ellos tenían una marca que colocaban para identificar cuál era el inicio de su carrera aquí es lo mismo en este caso nosotros empezamos a girar en el momento en el que llegamos a esa marca primero hacemos la carrera de inicio que es como la que se muestra acá que podríamos hacer la similitud con lo que se hacía en el salto con pérdiga o mencionamos que también sería una carrera de carácter circular similar a la carrera circular ¿sí? cuando empezamos o cuando llegamos a la zona en donde tenemos la marca ahí nosotros empezamos a hacer el giro de nuestro tronco y de nuestro cuerpo ¿sí? tener en cuenta que el brazo que está atrás sería el brazo que llevaría la jabalina como tal y empezamos a hacer los pasos de carácter cruzado como lo podemos ver en esta imagen en donde vamos adelantando bueno en este caso sería nuestra pierna que es la que lleva el brazo ¿sí? posterior a la pierna de carácter inávit dependiendo del número de pasos que vamos llevando vamos haciendo una completa extensión de la jabalina porque cuál es el objetivo que nuestra fuerza o nuestra energía que tenemos en ese momento se la transmitamos totalmente a la jabalina ¿sí? entonces vengan y les muestro aquí ustedes ya pueden observar más netamente cómo se está realizando ese paso de carácter cruzado como se mencionó pues eran son cinco pasos ¿sí? y van enfocados digamos aquí estamos hablando de lo que es el tercer paso en donde ya lo que son los hombros tienen que estar totalmente en equidad por decirlo así ¿sí? el brazo ya estaría en una semiflexión semiextensión casi totalmente extendido ¿sí? y ya ahí pues estamos ya en un giro total de 90 grados referente a lo que es la zona de lanzamiento entonces para que lo tengamos ahí en cuenta miren aquí podemos observar lo que se les estaba mencionando anteriormente de lo que es la pierna hábil va a ir adelantando a la pierna inhábil al momento de hacer esos cinco pasos cruzados o los pasos de impulsión aquí ya podemos ver que el brazo está prácticamente totalmente extendido el brazo que va a hacer el lanzamiento de la jabalina es importante ese último paso que es donde se le aplica toda la fuerza a la jabalina para realizar el lanzamiento aquí aplicamos toda la presión y toda la fuerza sobre nuestro lado hábil y que hace nuestro lado inhábil se está preparando para frenar esa misma fuerza que nosotros le estamos aplicando al lanzamiento de la jabalina no sé si logran comprender ahí lo que les estoy mencionando en ese caso eso no hay ningún lío entonces bueno entonces acá nosotros aplicamos toda la fuerza de nuestro lado hábil para hacer el lanzamiento de la jabalina y lo que es el pie izquierdo bueno en este caso pues hago correlación a la fotografía que estamos observando y haría correlación a mi fotografía se prepara para hacer la frena de esa impulsión o de esa fuerza en el momento en el que ya lanzamos la jabalina que nosotros aquí ya curvamos empezamos a flexionar el brazo a extenderlo netamente nosotros apoyamos nuestra otra pierna que ahí ya mencionamos que sería un doble apoyo el que se hace en el momento que hace el lanzamiento para impulsar la fuerza con el lado derecho y hacer la frenación o el frenado con el lado izquierdo en este caso que es como se puede ver acá aquí ya la pierna izquierda que queda totalmente extendida hace el freno de el lanzamiento o de la fuerza que nosotros le estamos impartiendo a la jabalina en este caso que es como se puede ver acá nosotros hacemos toda la fuerza con nuestro lado y el lado inhabilo en este caso el lado izquierdo estaría haciendo un frenado neto de esa parte y ya por último vendría la parte de recuperación ¿listo? entonces bueno pronto un poquito complicado ese bueno este tipo de de técnicas es mucho mejor pues hacerlas de forma práctica pero por el momento pues las estamos conociendo de forma teórica para que ustedes tengan ahí un reconocimiento mayor y bueno que ya ojalá lo podamos implementar lo que es de hoy en ocho días entonces vamos a hacer un ejercicio aquí de carácter pequeño bueno preguntas ahí hasta el momento ¿tienen alguna duda? bueno aquí Brandon pregunta que si uno puede realizar más pasos o sea la técnica está establecida con cinco pasos ¿sí? se podrían realizar bueno por lo general los atletas no tienden a realizar más pasos sino de pronto podrían realizar cuatro pasos ¿sí? o sea no habría inconveniente siempre y cuando no nos pasemos de lo que es la zona que está demarcada pero ¿qué sucedería ahí? recuerden que uno de los objetivos técnicos es el ahorro energético si nosotros hacemos más de cinco pasos nosotros ya no vamos a cumplir con ese ahorro energético y no le podríamos pasar totalmente esa fuerza que nosotros estamos o esa energía a la jabalina y ahí ya tendríamos un desgaste y el lanzamiento por ende sería mucho más débil ¿sí? recordar de pronto ese aspecto primeramente ¿qué otra pregunta tendrían? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda? no señor ¿alguna? bueno entonces voy a tener la grabación ¿alguna otra pregunta?